12 años Vamos a ver la contaminación Chorreando al pavimento La punta tecnológica del municipio de Tartuco Hay algo que nunca... Bueno, estamos realizando un operativo de limpieza y verificación de que las unidades de carga tengan la cubierta que marca el reglamento de tránsito en su caja de transporte. Porque como pueden notar aquí en esta avenida de la carretera Colombia, pues generan mucha contaminación cuando no traen la tapa de la carga, pues tiran basura. Hay mucha contaminación por plásticos, por cartón, por ropa inclusive. Muchos de estos vehículos vienen a Cineprode y diseminan todo esto aquí en la arteria.